Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar un interesante ejercicio de aplicación de las ecuaciones de segundo grado. Observemos en pantalla el mismo. Primero, determinar el largo y el ancho de un rectángulo de área igual a 48 centímetros cuadrados y de perímetro 28 centímetros. El primer paso es dar nombre a las variables y las variables o incógnitas en este caso son el largo y el ancho. Para ello vamos a dibujar el rectángulo. Obsérvese en pantalla que el largo está dado por la letra X. Hay dos largos, uno arriba y uno abajo en el rectángulo. El ancho viene determinado por la letra Y. En este caso también tenemos dos lados, al lado derecho e izquierdo, mientras que el largo está en la parte superior e inferior. El segundo paso es traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Es decir, vamos a construir la ecuación o ecuaciones para resolver el ejercicio. Observemos que el enunciado habla de área y perímetro. Esos son los datos. Área 48 centímetros cuadrados y perímetro 28 centímetros. En este momento en pantalla se observa que el área es la superficie del rectángulo. Acá se observa que el área está rayada, es todo lo que está dentro del rectángulo. ¿Y cómo calculamos el área de un rectángulo? El área de un rectángulo viene dada como base por altura. En este caso la base es el largo, que es X, multiplicado por la altura, que en este caso es el ancho Y. Es decir, se tendría X por Y. El perímetro no es más que la suma de los lados del rectángulo. En la vida cotidiana utilizamos la palabra perímetro para mencionar los límites de una parcela o de una casa. Por ejemplo, si vas a acercar en alambres una parcela, hablas de perímetro y sumas los lados de la parcela. En este caso, el perímetro entonces viene dado como la suma de los lados. ¿Cuántos lados tenemos? Cuatro lados. Dos lados iguales, sí. X y X sería X más X y tenemos el ancho que sería más Y más Y. Al operar, esto genera el siguiente resultado. Sumemos X más X. Recordemos que cuando sumamos letras, sumamos los coeficientes. El coeficiente de X es 1. El coeficiente de X es 1. Y 1 más 1, 2X. Más, ahora sumemos las letras Y. Tenemos 1Y más 1Y serían 2Y. De manera que el perímetro es igual a 2X más 2Y. Ahora podemos terminar de construir las ecuaciones, ya que nos indican que el área es 48. Es decir, X por Y es igual a 48, ya que ese es el dato que se da en el enunciado. Y por el otro lado nos indican que el perímetro es igual a 28. Por lo tanto, podemos decir que 2X más 2Y es igual a 28. Así hemos llegado a dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos la primera ecuación, X por Y igual a 48. Y la segunda ecuación, 2X más 2Y igual a 28. Continuemos al paso final número 3, que es resolver las ecuaciones. En pantalla se muestra en resumen las dos ecuaciones obtenidas. X por Y igual a 48, ecuación 1. Y 2X más 2Y igual a 28, ecuación número 2. Para resolver un sistema de ecuaciones te invito a ver el video ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones a través del método de reducción o del método de sustitución? En este caso vamos a aplicar el método de sustitución. El método de sustitución se aplica de la siguiente manera. Primero despejamos alguna incógnita de una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, de la ecuación 1 vamos a despejar la letra Y. Y será igual a 48 sobre X. Ya que esta X que está acá multiplicando se transpone a la derecha dividiendo. También se dice que X que está multiplicando pasa dividiendo. O también se dice que se dividió entre X en ambos lados de la ecuación. Muy bien, continuemos. Ahora, como siguiente paso del método de sustitución, se sustituye el despeje. ¿Cuál es el despeje? Este es el despeje. En la ecuación número 2. Observemos cómo queda esta sustitución. La ecuación 2 es 2X más 2 por Y. ¿Pero quién es Y? Y ahora es 48 entre X. Acá se coloca 48 entre X igual a 28. Vamos a destacar un poco cómo se sustituye, ya que algunas personas tienen problemas con sustituir. Acá esta letra Y que estoy destacando, fue sustituida por esta expresión. Observa que la estructura de la ecuación 2 es la misma. Acá está y acá está. Se visualiza claramente la estructura. La única diferencia está en que Y fue sustituida por la expresión 48 entre X. Esto significa sustituir. También pudieras borrar la letra Y, simplemente borrarla y sustituirla por 48 sobre X. En vez de escribir Y, escribes 48 sobre X. Muy bien, continuemos. Así hemos obtenido una ecuación con una sola incógnita. Observamos que esta ecuación tiene como única incógnita la letra X. Vamos a resolverla. 2X más 2 por 48 es igual a 96 sobre X igual a 28. Ahora debemos eliminar la letra X del denominador. Es decir, esta letra X vamos a eliminarla del denominador. ¿Cómo logramos eliminar esta letra X del denominador? Multiplicando por X en ambos lados de la igualdad. Observa. Se multiplicó por X en ambos lados de la igualdad. Al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Por qué se multiplicó por X? Porque se requiere eliminar esta X que está acá en el denominador. Si aquí hubiese estado X más 1, se multiplica en ambos lados por X más 1. Continuemos. Aplicando la propiedad de distributiva X por 2X serían 2X al cuadrado. Te invito a observar el video propiedades de la potenciación. Para que observes por qué X por X es X al cuadrado. Más ahora X por 96 entre X. X por 96 entre X. Esto es igual a 28 por X es simplemente 28X. Continuemos. Así se obtiene 2X al cuadrado más esta X que está acá multiplicando. Se simplifica con esta X que está dividiendo. De manera que queda solo 96. Y este 28X que está acá positivo se transpone a la izquierda o se pasa a la izquierda negativo. Y se iguala a 0. Observa que esta ecuación ya no tiene letra X en el denominador. Es decir, en la parte de abajo. ¿Por qué se iguala a 0? Porque se ha obtenido una ecuación de segundo grado. Acá se ve el número 2. Por ello se iguala a 0. Ahora vamos a ordenar esta ecuación. 2X al cuadrado menos 28X más 96 igual 0. Y así hemos llegado a una ecuación de segundo grado la cual vamos a resolver con la fórmula de Bhaskara o fórmula de la resolvente de la ecuación de segundo grado. En pantalla se observa la ecuación de segundo grado que debemos resolver. Observemos que todos sus valores son pares. De manera que podemos simplificar la ecuación entre 2. Observemos, dividimos entre 2 toda la ecuación, cada uno de sus valores. Y se obtiene 2 entre 2, 1. Se sobreentiende que acá hay un 1. 28 entre 2, 14. 96 entre 2, 48. Y 0 entre 2 es 0. Se divide en ambos miembros de la ecuación para mantener la igualdad. Así hemos simplificado nuestra ecuación de segundo grado. ¿Podemos seguirla simplificando? No, porque el 1 no es divisible entre 2. Ahora, vamos a identificar quién es A, quién es B y quién es C en la ecuación obtenida. A es el coeficiente de x al cuadrado, en este caso es 1. B es el coeficiente de x, que en este caso es menos 14. Y C es el término independiente, que en este caso es 48. Así podemos entonces aplicar la fórmula de Bhaskara o la resolvente de la ecuación de segundo grado. Observemos en pantalla dicha fórmula. Menos B, más y menos B cuadrado, menos 4AC, la raíz cuadrada, sobre 2 por A. Vamos a sustituir los valores de A, B y C en la fórmula. Acá se observa, menos B, ojo con este menos que por lo general tenemos dificultades. Este menos de la fórmula es este menos que está acá, mientras que B, el valor de B, es exactamente menos 14, tal como ya se había mencionado. Debes tener cuidado, un cuidado particular, al sustituir B cuando B es negativo. Observa cómo queda la estructura. Muy bien, continuemos. Más y menos B al cuadrado, menos 4 por A, que vale 1, por C que es 48, dividido entre 2 por A que es 1. Ahora vamos a efectuar las operaciones. Menos por menos es más, quedaría 14 positivo, más y menos. Menos 14 elevado al cuadrado es igual a 196, menos. 4 por 48 es igual a 192, la raíz cuadrada, sobre 2 por 1 es 2. Esto es igual a 14, más y menos. 196 menos 192 es 4, se tiene la raíz de 4, sobre 2 es igual a 14, más y menos. Pero la raíz de 4 es 2, ya que 2 por 2 es 4, sobre 2. Así tenemos dos resultados. Uno sumando, que sería 14 más 2, sobre 2. Pero 14 más 2 es 16, entre 2, 8. Y el otro valor se obtiene restando. Es decir, cuando utilizamos este signo de operación. 14 menos 2, sobre 2. 14 menos 2 es 12, 2 entre 2, 6. De manera que hemos obtenido dos valores para X. Tomemos una de las soluciones. X igual 8. Este sería el largo. ¿Y cómo determinamos el ancho? Recordemos que Y, al despejarla, era 48 entre X. Vamos a sustituir el valor de X que ya conocemos. Es decir, X vale 8. Acá se observa. X vale 8. Y 48 entre 8 es igual a 6. 6 sería el ancho. Como nos piden una solución, esta sería una de ellas. El largo es 8 y el ancho es 6. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien que le pueda servir esta información, a algún compañero, por favor, compártela. Gracias.